Un pase totalmente atípico, Nelson. Mirá a la Gallo, espectacular. Tremenda, la Gallo, la rompió, la rompió la Gallo, impresionante. Pero muchas gracias, muchas gracias. Fenómeno, fenómeno. Gracias a ustedes, gracias a Cristina, nuevamente gracias a la radio, porque claro, Cristina está presentando su libro. Excelente, todavía no lo vi el libro, así que lo dejo para las vacaciones. Bueno, tiempo de renacer, tiempo de renacer. La vida de dos mujeres entrelazadas por el cuadro más famoso de Botticelli. Tiempo de renacer, efectivamente. Cris lo está presentando en Rosario, ya lo hizo en Mendoza, así que bueno. Va a ser un excitado. Totalmente. Cristina escribe muy bien. Es ficción. Sí, sí, pero sobre temáticas vinculadas con temas históricos y demás, así que es fantástico. Muy bien, muy bien. Un beso grande para Cristina. Una genia, Cris. Y no dejen de ir a la presentación en Rosario. No, por supuesto, por supuesto. No se suspende bajo ninguna circunstancia. Y no ha habido temporal en Rosario. No, por suerte. Ahora, qué tremendo lo del temporal, porque sigue siendo un caos. Nosotros, mire, hubo 14 muertos lamentablemente, ¿no? 13, solo 13 en Bahía Blanca. Tremendo. Nos contaba hoy uno de los responsables de defensa civil de la provincia de Buenos Aires que están dándole asistencia psicológica a las familias, ¿no? Claro, claro. Tremendo. Aún hay 22 cortes totales en las calles en Capital. Sí, sí. Lo cual es una locura. Uno se ve y se iba a llevar toda la semana, ¿eh? 140.000 usuarios sin luz. Algunos de los números de esta situación que irrumpió, que modificó completamente la cotidianeidad de todos los argentinos. Totalmente. Con todo un tema para prestarle atención, digamos, porque en Bahía Blanca había una alerta. Y claro, así que no tenemos a veces la dimensión. Yo no sé, incluyo, porque nos puede pasar a todos, ¿sí? Obvio, en eso, sí. De lo que son estas cosas. Lo mismo ocurrió acá el sábado, digamos. El sábado a la noche había la alerta y, sin embargo, había fiestas que se estaban haciendo. Estaba shows, shows al aire libre y demás. Y me parece que es una moraleja que deja esto, ¿eh? Te repito, no para echar en culpas a nadie, sino para describirlo porque nos podría haber pasado a todos, ¿sí? No, absolutamente. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y para que yo os digo también, ¿no?, que tienen muchas dudas respecto del impacto del cambio climático. Si existe, si no existe. Si no llega, no nos llega. O si es un tema exclusivo de las agendas más sofisticadas de los países del primer mundo. No. Esto me parece que ha demostrado que es una realidad. Absolutamente. También hay que decirlo, ¿no? Porque ya había kirchneristas diciendo, bueno, ¿vieron para qué se necesitaba un ministerio de medioambiente? Bueno, justamente, cuatro anitos, cuatro anitos con ese curro de ese ministerio vacío que utilizaba Cavandí en muchos casos para hacer política. y llegamos a un problema puntual y la cosa no cambió. Es decir, cuatro años así y ni siquiera se pudo tener una alerta realmente concreta. Cuatro años, insisto, cuatro años del curro de un ministerio de medioambiente. Te digo curro porque hubo un montón de prioridades en la Argentina que no se les dio lugar y sí al gasto en medioambiente. Sí, sí, sí. No, por supuesto. Si yo vi alguno de esos... Bueno, por supuesto que forma parte de lo que es el disparate de las dirigencias políticas y demás, ¿no? Porque obviamente está claro lo que se ve, la precariedad de todos, lo que no se hizo, ¿no? Sí, además es muy interesante ver lo que hay entre los expertos conocedores, porque una de las imágenes más cinematográficamente impactantes es la que se vio en Aeroparque, ¿no? Sí, totalmente. Entonces estaba escuchando a pilotos y demás que estaban diciendo, mire, eso pasó porque los aviones no estaban adecuadamente estacionados y demás, ¿no es cierto? Diciendo, miren el deterioro que se produjo porque esto antes seguramente no hubiera ocurrido o hubiera habido por parte de los aviones que lo movían como si fuera un flancito, una fijación a tierra mucho mejor, ¿no? Así que bueno, eso es lo que está pasando. Sí, está pasando que no fue un huracán porque mucha gente también creía, claro, como no estamos acostumbrados a ver situaciones de esta magnitud, afortunadamente, hay que aclarar, ¿no? Lo dicen los expertos, no fue un huracán pero sí fue un desastre. No, 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 por supuesto, por supuesto. Así que claramente nos afectó a todos la vida. Y mientras tanto, bueno, hubo anuncios, ¿no? Sí, sí. Anuncios por parte del gobierno. Sí, el gobierno básicamente hoy formalizó lo que había dicho Milley de el que corta no cobra, lo planteó la ministra de Capital Humano, Sandra Petobelo, un mensaje de dos minutos veinticinco. Está esta modalidad del gobierno de anunciar las cosas con mensajes grabados, con videos, con la imposibilidad de preguntas, repreguntas, eso me parece lo va a tener que rever en algún momento el gobierno porque lógicamente hay muchas dudas respecto a la implementación. Sí, claro, claro. A cómo van a detectar, por ejemplo, a los que cortan las calles. Bueno, ¿cómo saben que es Nelson Castro el que está parado en la calle y que es beneficiario de un plan social? Esas dudas inevitablemente se zanjan con la pregunta a un periodista, si no, no se puede. Y efectivamente la idea es esa, quienes los referentes sociales que estén cortando la calle y tengan un plan se los van a sacar, los que participen en las marchas se los van a sacar y a la vez sacan la intermediación. Es decir, si hasta ahora para vos cobrar el potencial trabajo en plan social te necesitabas el visto bueno de una cooperativa que dé cuenta de que vos estabas trabajando y esas cooperativas las manejan las organizaciones sociales, a partir de ahora, lo anunció Petobelo, no va a ser necesario. Por lo tanto, no vas a tener ni siquiera que ir para quedar bien con los beliboni de la vida. Exactamente, ese es un punto importante. Ahora, claramente se plantea lo del miércoles como un todo o nada, que siempre es riesgoso. Totalmente. El tema es, bueno, primero, cómo llegarán, segundo, cómo lo harán, esto que vos lo decís. Y qué pasa, qué pasa si en este todo o nada el gobierno no puede frenar la manifestación. Es un tema muy fuerte. Claro, la pérdida de capital político. Y cuando vos lo planteás como un todo o nada, porque vos decís, bueno, mirá, vamos a ir trabajando, los iremos convenciendo, algo tan inminente, tan inminente, porque efectivamente 50.000 personas, es un tema, porque ahí tenés que ver, primero, si llegan. Si no llegan a la ciudad, es más fácil. Si llegan, es más complicado. Pero ¿quién lo frena a la provincia? Axel Kicillof no los va a frenar a Kicillof. Muy difícil. Kicillof los va a dejar ir, los va a alentar. Kicillof le va a dar una palmadita a la espalda. Pero está como tensa la situación, me parece. En ese sentido, los anuncios de hoy no distienden, me parece. Pero bueno, nos puede gustar más o menos, pero es lo que habían prometido. Si no lo anuncian, vamos a decir, prometieron que el que cortaba no cobraba más y va a seguir cobrando. En algún momento tenés que darla. Pero me parece que faltaron algunos detalles también. La ministra como que repitió algo que ya sabíamos todos, digamos, ¿no? Y lo repite justo hoy, 48 horas antes de, bueno, de la mojada de oreja, ¿no? Lo que pasa es que si este anuncio está pensado para la gente, es decir, para el que cobra un plan social y nos está escuchando, que tiene pensado marchar, escucha esto y dice, che, yo no voy, porque me están diciendo que ven y voy, ni me está diciendo que vaya, pero si yo voy, me sacan el plan. Entonces, ahí sí está avisada esta persona. Si a esta persona no le avisaban y el miércoles marchaba y decían, che, pero no me avisaron. Ahí está la cosa. Por eso eso pone en juego muchas cosas, que es también el poder que tengan los velibones de la vida, efectivamente, sobre sus organizaciones. Y el tema de quitar la intermediación, que es fenomenal, habrá que ver cómo se implementa. Obviamente, en el momento que eso, primero además porque los beneficiarios van a recibir toda la plata. Ustedes recuerdan que velibón y todo eso se llevaban el 2% o 3% de eso. Sí, Nelson, hoy me dijeron, cuando me explicaron lo de la suspensión de las certificaciones en las cooperativas, decían, no es solamente para llevarlos a las marchas, vos pensá que muchas cooperativas las retienen el 50%. Es decir, vos cobrás el potenciar. Vas a pedir la firma de tu certificación y te dicen, dejan la mitad. Y te lo dan cuando, y te lo firman cuando le llevas la mitad de lo anterior. Ese es un cambio que ya había propuesto Cristina. Claro. Ya Cristina. La propia Cristina. Sí, sí, totalmente. Así que no se va a poder oponer ahora. Totalmente. Sí, sí, obviamente. Poder, poder, Cristina siempre tiene muchas contradicciones. Bueno, y la ministra Patricia Bullrich, ¿no? También habló en Rosario. ¿El plan Bandera fue? Sí, el plan Bandera. Lo dije bien. Sí, sí. Se refirió justamente a la situación que está viviendo Santa Fe. En Rosario. Sí, sí. Es un gran desafío, sí, sí. Había un momento en el que se la veía a la ministra como que, medio como cierto temor. Porque había como un viento que se empezaba en Rosario. Sí, sí, sí. Un viento que se empezaba a embolsar y me parecía que... A ver qué parece si viene el vendaval acá y nos lleva, ¿sí? Ministra, usted está ahí. ¿Tuvo temor en algún momento sobre, no sé, que el viento hiciera algún estrago en su cabello? Hola. Sí, ¿estamos? ¿Estamos? Sí, te escuchamos. La escuchamos, ministra. La escuchamos muy bien, ¿eh? ¿Gallo? Sí. ¿Gallo? Sí. ¿Gallo? ¿Gallo? Sí, Alejandra, Alejandra. Bullrich, Bullrich. ¿Cómo le va? Vos sabés que... Yo no estoy para venir con un peluquero acá y salir lindra porque, bueno, creo que está presentable para vos. Muy bien, claro. Esos vientos a mí no me van a voltear. ¿Me entendiste, Gallo? Muy bien, pero no se ponga así. Yo no la estoy cuestionando. Al contrario, estaba muy bien. Lo que digo es que en algún momento empezó a volar el viento también en Rosario. Y bueno, como hay alerta naranja de nuevo, ¿vio? Claro, claro. No se enoje, Patricia. Por eso, le pido a todos los piqueteros... Gracias, gracias. Sé que lo decís con buena intención. Les pido a todos los piqueteros que el miércoles no se movilicen. Porque si no los saca la policía, los va a sacar el viento. Mírense, canamba. Bueno. Qué horror. No sé qué dice la meteorología para el miércoles. Claro, claro. ¿Cómo sabe que el miércoles va a haber... Pero obviamente, si hubiera un temporal como este, que decirle que no vengan porque es peligroso, ¿no? Mirá, estuve comunicada con Bertolotti y con José Bianco. Mire usted. Y nos recomiendan, como en la pandemia, que nos quedemos en casa. Directamente que no salgamos. Mire usted, mire usted. ¿Sí? Ahí está. Bueno, está preparada. Sí, porque... Qué día es miércoles, ¿eh? Si salís con un paraguas, te vas a convertir en Mary Poppins. ¿Sí? Sí, claro. Tremendo. Digamos, en lo más favorable, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Bueno, pero usted... Así que, por favor, les pido responsabilidad. Está con todo usted. Está súper activa, ¿eh? Sí, sí. Tremendo. Sí. Estaba ahí con él. Lo que pasa es que veníamos de una pasividad alarmante. Claro, claro. ¿O no te parece? Sí, absolutamente. Veníamos de... Yo coincido con el gobierno de Granada. Sí, muy bien, muy bien. Por eso. Tenemos que empezar a movilizarnos y, bueno, vamos a ver ahora qué van a hacer el miércoles. Claro. ¿Hasta dónde se van a armar? Ya dijo la ministra de Capital Humano, ¿eh? Que el que corta, no cobra. Como dijo el presidente. Y yo les digo, si cortás, cobras. No, ¿cómo dice eso? Cobras, pero qué, le van a pegar. No, no tiene que decir eso. Usted tiene que estar preventivamente. Preventivamente, preventivamente, sí, con firmeza. Como nos decían nuestros padres. Nuestros padres, ¿qué nos decían? ¿Tocás el enchufe? Cobras. No, bueno. No estudiante, cobras. Bueno. Pero no, no se hace. No, correctivo, no. Ya pasó esa época. ¿El correctivo? Sí. ¿El correctivo? Se trabó. ¿El correctivo? Se trabó. ¿Correctivo? Está con todo. Es educativo. Sí, sí. Totalmente. Bueno. Así que, este es uno de los temas de estos días. No quiero dejar, porque obviamente, dejar de mencionar lo que fueron las elecciones en Boca. Claro, Nelson. No, Juan Román Riquelme está feliz, eh. Ganó Riquelme. Es el nuevo timonel. Nace un político. Nace un político, eh. Ojo, eh. El nuevo timonel bostero. Epa, Juan Román. Hola, buena tarde, Nelson. ¿Cómo está, querido? Muy bien, muy bien. Sé que vos estás muy feliz. No, yo no estoy ni feliz ni feliz. ¿Por qué, Nelson, va a estar feliz? Yo no soy de Boca, pero digo, un triunfo, un hecho político muy significativo el de ayer, eh. Festejá conmigo, Nelson, lo cagamos a Macri. No, está mal. Pero si Nelson no tiene nada contra Macri. Está mal. No tengo, ni a favor, ni a favor. Claro. Estuvieron mal los que lo silbaron a Mila, y sí. Pero qué triunfo, Juan Román, 65. Bueno, pero, a ver, yo lo que digo con respecto, de esa gente, que se expresó, es que es la libertad, ¿no? Aquí es la libertad. ¿Usted los mandó? ¿Usted los mandó o fue el kirchnerismo? ¿O a usted le gusta la libertad cuando le conviene? Porque usted tiene muchos amigos kirchneristas, Román. ¿Usted está más? No mando a las personas. No, no insulta, no. ¿Insulta? No, no son libres. Sí. Son libres y se expresan. Y dicen lo que tienen. Sí, no, no. Pero usted... No fue lo mejor, asusaste un poquito. Pero estás contento, que es un triunfo indiscutible, indiscutible, ¿eh? Poquito sí, diría la verdad. Sí, claro, por supuesto, sí. Bueno, 25 a 5, pero fue 65 a 35, así que bueno. Qué paliza le dio, Juan. Tremendo, tremendo. ¿Se puede decir, Román, que usted es como Milley? Sacó casi el mismo porcentaje de votos. Sí, claro, claro. Qué coincidencia, ¿no? Además, una asistencia récord, ¿eh? Tremendo. ¿Cómo estaban, eh? Saqué un poquito más, que Milley. Tremendo. Sí, 65. Los hinchas de River estamos muy contentos que llegan a usted. Sí, claro, imagínate, imagínate, sí. Me llegaron saludos de todos lados. Claro, claro. Me llegaron de... Hinchas de San Lorenzo, hinchas de River. Sí, chiquitas ahí, por supuesto. Muy chiquito está Boca, ¿eh? Por supuesto. No seas así, tampoco, vos. Qué cosa increíble. Ninguna cosa significante, importante, ¿no? Ahora, Román, menos mal que no se nos voló nada en la cancha, ¿no? Ni en el club. Vio que la pasaron mal todos los clubes. Hace un rato hablábamos con Rodrigo Porto, uno de los móviles de Rivadavia, Atlanta, se le voló todo el techo de uno de los gimnasios históricos. Menos mal que en Boca zafamos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Por ahora, por lo menos. Sí. Eso porque Boca es mucho más grande y porque no se lo va a llevar puesto ningún viento ni ninguna persona que venga a privatizar el club. Mirá, qué firmeza, Juan Román, ¿eh? ¿Cómo están? Más allá del clima, más allá de las circunstancias, Boca sigue, está porque Boca. Claro, claro. Es así. Claro, claro. Bueno. Y porque nadie le va a hacer un estadio nuevo, porque donde estamos estamos bien. Estamos bien. Está contento. ¿Y lo llamó Macri para felicitarlo? No. Claro. No. Ingeniero Macri, le voy a decir una cosa. Claro. Lo suyo, muy malo. No ha venido a votar. Hacer para que vote el presidente y no ir a votar usted, candidato. La verdad. Por favor, por favor. Bueno, pero ya se empezó Ibarra en un tuit, así que... No, pero usted, ¿cómo? Usted debía venir a votar. Claro, un desastre. ¿Cómo no va a ir a votar? Pero usted debió venir a votar. Porque usted tomó cartas en el asunto directamente, Mauricio. Claro, claro. ¿Cómo no va a ir? Usted lo involucró. Yo no pensé que no iban a habilitar las elecciones tan pronto. Tenía un viaje por la FIFA, así que dije, bueno, votaremos el año que viene. Lo puede postregar unas horas. Lo puede postregar unas horas. Va temprano y pues se va. Primero Boca. Tenía que hacer cosas importantes. Lo de Boca es... Lo de Boca es nada, una pavada. No, pero te repito lo que dice Ignacio. Lo embarcó al presidente. Después no va usted. La que le hizo a Milley no está bueno. Está muy malo. Porque piensen que le preguntaron a Milley el viernes a la tarde, más o menos 6 de la tarde, le preguntaron, ¿vas a ir a votar a las elecciones en Boca? Y Milley no tenía ni pensado ir. Dijo, no, yo tengo que trabajar. Por supuesto. ¿Qué hizo Macri? Habló con un periodista. Y ese periodista contó que Macri le había dicho que Milley iba a ir. Y se difundió y se anunció y se instaló que Macri decía que Milley iba a ir. Y Milley se enteró así de rebote y lo llamó Macri y le dijo, anda. Y Milley fue. Y Macri no. No, lamentable. Lamentable, muy mal. Eso te demuestra, eso demuestra. Muy mal. Es una cosa. Demuestra lo que es usted, demuestra lo que es usted. Le interesa a usted y después todo lo otro, querido. A ver, yo lo lamento por los cintas de Boca. Bueno, bueno, sí, no fue. Se tenía una etapa como la que pasaron los argentinos en el 2019. No, bueno, Mauricio, pero ganó eso. Ganó eso, hay que respetar la mayoría. Le voy a decir una cosa. La mayoría de los socios votaron eso. A mí me hizo acordar, la que hacía lo mismo era Cristina. Candidata en la provincia de Buenos Aires, como no podía, no votaba. Y que votaron los otros. Me hizo acordar eso, qué quiere que le diga. Sí, sí. Es que, la verdad es que para qué ir a votar es que está lleno de... Está lleno de... De orcos. Y bueno, entonces... Ya no se queje. Nos han copado el club. Bueno, y no se hubiera presentado, no se hubiera presentado, entonces, sí. Qué cosa increíble. Tremendo, tremendo, tremendo. Qué bárbaro. ¿Y el presidente cómo estará? Que prefieran seguir perdiendo copas y cosas. Y bueno. Fue Palermo a votar, fue Palermo a votar. Claro, hay que respetar. Palermo era el técnico que iba a llevar Andrés Ibarra, si ganaba, claro. Mami, mami. Pero además... Pero se lo pierden. Pero además, ¿no? Era tremendo porque todo lo que hablaba con Andrés Ibarra, decía, perdemos. Pero me presenté porque me pidió Mauricio que me presente. Totalmente, no, no, una cosa tremenda. Pero lo ve bien a Boca igual, más allá de esto. Bueno, ahora ya terminó la campaña. ¿Cómo lo ve a Boca, Mauricio? No, como el culo, no, va todo mal, va todo mal, mal en peor. ¿Lo ve parecido a Pasarela, por ejemplo, la gestión de Riquelme? Sí, mirá, no lo quiero, la verdad... Está como bajoneado. Es una oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida. Está mal, está mal, está golpeado, sí. Justo el emir de Qatar me dio acá unos billetes de 100 dólares para abanicarme. Y la verdad que estoy sufriendo mucho. Claro, viene de Capagallera, perdió junto a por el cambio. Claro, claro, sí, sí. No, eso es bueno, Nelson, eso es bueno. ¿Cómo es bueno? ¿Por qué? Lo sacamos encima al pelado de la reta. Bueno, pero eso fue en agosto, fue. Y ya está. Otra vida, otro país. Tiene que soltar, volver al budismo, Mauricio, como ya solía ser sueldo. Después, como dijo Alberto, perdimos ganando. Claro, ¿se acuerdan? Ano 2021, mamita. Mamita. Perdimos ganando. Perdimos ganando, las cosas que han pasado. Bueno, Massa se adjudica al triunfo de Boca. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me parece? Bueno, felicitaciones a Nacho porque River va a andar muy bien ahora. Uy, pero no puede decir eso. Bueno, gracias, 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 Mauricio, gracias. Gracias y sí, estoy seguro que sí. Sí, sí. Bueno. Sí, pero vio lo que decía Ignacio, Massa lo felicitó a... Claro, Massa estaba contento que le ganó usted. Sí, sí, salvo a Central también, ahora se está sabiendo todo dónde puso la platita. Claro, claro, la platita nuestra, ¿no? Sí. Tener mente. Lo vi que igual yendo a votar a Tigre es un zombi caminando. Se está destruido, ¿no? Qué malo que es. Qué malo, ¿eh? Malo fue Massa. Pero malo fue Massa, no yo. Malo fue Massa. Un año nos hizo pelota. Vivís en un tupper, gallo. ¿Dónde vivís? Malo fue Massa que nos hizo mierda. Le hiciste nada. No, no, solidarizate con Massa y con Malena. No, no, todos los de perfil son iguales. Le corta la pauta ahora. ¿Cómo son? Conseguís un trabajo digno. ¿Qué tiene que ver? Perfil no perfil. Escúcheme, Mauricio. Hay grandes periodistas en ese diario. Claro, ¿qué tiene que ver? Usted tiene que aceptar las críticas. Claro, claro. Constructivamente. Parió. Y la bola. No. Está zafado, está zafado. Está furioso. Se puede creer. Se ve que perdió le molestó. Sí, le molestó. Sí, es tremendo. No, basta, basta. Lávese la boca con jabón. Basta. No, que lo hiciste sacar con lo de Massa, me parece. Qué groserías que dijo. Tremendo, tremendo. Qué cosa increíble. Bueno, ¿cómo estará el presidente? Yo quiero saber. ¿Lo vieron con ese look, la chaqueta? Sí, sí, el look motoquero. Eso. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Cómo le va, presidente? ¿Qué pasó? ¿Qué gente? Escuché gente muy exaltada, digamos. Sí, sí. ¿Estás tranquilo? Sí. Sí, por supuesto. Estamos tranquilos todos. La gente de bien está tranquila. Hay gente de bien y gente de mal. Claro, claro, claro. Sí, sí. La gente que trabaja, la gente de bien está tranquila. Claro, claro, claro. Hola, Nelson. Hola, Nacho. Hola, Alejandra. Hola, presidente. ¿Cómo le va? Sí. Ahí lo vimos, ¿no? Sí, sí. Con su chaqueta tan particular. Sí, sí. Llamó la atención, llamó la atención. Sí, el look. Obviamente no sé quién se lo vio. Sí. Sí, parecía... Decían que Petri y yo parecíamos dos, Ida y yo. Sí, Luke Rambo, ¿no? Sí, Luke Rambo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No sé quién se le ocurrió. Sí, una cosa. Con la campera esa militar. Campera militar. Sí, sí. Aparte, ¿para qué? El cuesito levantado, ¿no? Lo mismo Petri, que no tenía... Porque Patricia Bulli no tenía nada. ¿Para qué, Petri? ¿Para qué? Totalmente. Una cosa absolutamente... Así que llenó de memes, sirvió para llenar de memes las redes, ¿no? Eh, pasó más o menos lo mismo que con tu mantita en Ucrania, digamos. Sí, claro, claro. Pero la mantita mía... No me lo rayan. No, no. La mantita mía tenía una razón. Porque hacía un frío que calaba, ¿sabes? Lo suyo ayer era difícil de explicarlo, ¿sí? ¿Qué quiere que le diga? Se ve que alguien le dio esa idea. Porque Petri estaba también con el mismo atuendo, ¿no? ¿Se la llevó Petri a la camperita militar? Claro, claro. O se la llevó a alguien, a algún comandante del ejército ahí, ¿no? ¿Sabes por qué me gustó esa campera? ¿Me gustó por qué? Porque me quedaba ajustada. Es muy bueno. Me quedaba ajustada. Una cosa increíble. Es muy bueno. Quería hacer facha con la campera. Es muy bueno. Presidente, lo que queremos preguntar, ya que está por estos anuncios de que el que corta no cobra. Sí, sí. ¿Cómo va a ser para saber quiénes son los que cortan? Bueno, digamos, o sea, va a estar claro. Hoy tenemos cámaras en todos lados, digamos, que ya se sabe fácil. El que corta no cobra. Claro, claro. Se identifica fácil. Digamos que sea, se sabrá perfectamente. Claro. Ah, bueno. Pero, ¿cómo no? ¿Qué desafío el miércoles, eh? Claro. El miércoles es una prueba. Veremos cómo sale. Claro, claro, claro. No nos adelantemos. No nos adelantemos. Estamos, digamos, con el paquete de regulador. Claro, claro. Está con todo el paquete de regulador, ¿sí? Está hoy el ministro, el secretario de Trabajo que se reúne con la CGT. También. Tremendo. Tremendo. Una foto impactante. Sí, sí, sí. Decían que no podíamos dialogar. Sí, sí. Ok. Está como agrandado, yo lo veo, ¿no? Sí, está canchereando. Sí, está canchereando un poco. Está. Sí, sí, está canchereando. No, no, para nada, Alejandra. No, no, no va al contacto. Lo que pasa es que hay mucha gente que, bueno, estoy contento por lo de Mautiz igual en la sociedad. Me va a pedir igual algunos puestitos ahora. Ah, bueno. Bueno, ¿saben que me contaron algo, presidente? Y lo quiero chequear con usted. Que está metiendo mucha gente que trabajaba mucha segunda, tercera línea en el gobierno de Macri. Sí. Y que, como a ustedes, le faltan gente. Se está metiendo mucha gente. Sí, claro, sí, 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 es verdad. Es verdad eso, ¿sí? Sí, sí, digamos, o sea, quedaron algunas personas que son muy valiosas y las estamos incorporando. Claro, 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 está muy bueno. Y se están yendo otras, como Rouse. No, se fue, por motivos. Se fue, se fue Rouse. Por motivos personales. ¿Por qué se fue Rouse? ¿Qué pasó ahí, claro? No quería trabajar, dijo inhumano. Ah, inhumano, trabajo inhumano. Mamita, mamita, mami, lo que... No, por ahí, digamos, ahora los tiempos de la comunicación son mucho más vertiginosos. Claro, claro, claro. Se puede resonar mejor Iñaki. Iñaki. Bueno, pero hacen cosas distintas, me parece, ¿no? Claro, claro. El presidente. Comunican de una manera mucho más efectiva. Claro, claro, claro. Y usted... ¿Se mudó, presidente? Y me cuidan del efectivo. Claro, claro. Porque trabajan gratis. ¿El Instagram, qué lo va a hacer una vez por semana? Capaz que hago así, una vez por semana, un vivo de Instagram. Mira, mira usted. Y estoy viendo si hago por TikTok, digamos. Ah, por TikTok. Mirá, mirá TikTok. Qué linda manera de comunicar para un presidente, ¿no? Un presidente republicano, ¿no? Un presidente de una conferencia de prensa. Claro, dejes a tomar, conteste preguntas. Sí. Para eso está dormido. No, no, no. Usted, usted. Pero cada tanto usted la da. Claro. Claro, la puede dar usted. Está, claro. Está muy buena. No me diga que tiene miedo a las preguntas. Usted ha sido, digo, tiene expertise mediática. Ha sido panelista, es muy bonita. No, no, digamos, o sea, cuando quieran hacemos una conferencia de prensa. No sé qué pasó. ¿No está, Cristina? No, porque está presentando el libro en Rosario. Está presentando su libro. ¿Qué? ¿No quiere hablar con Alejandra? ¿Qué le pasa? Me ninguno, así me pasó por arriba de una manera respectiva, presidente. Pensé que la estaba censurando. De ningún modo. Ella me dio esta oportunidad de conducir su programa por hoy porque está presentando su libro en Rosario. ¿Usted tiene algún inconveniente con eso? Sí, claro. No, muy bien. Te felicito, entonces. Muy bien. Es lo que corresponde. Y lo hizo muy bien. Tiene mucha capacidad. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Muchas gracias, Nelson. Gracias, presidente. ¿Usted se mudó, presidente, Olivo? No, todavía no. ¿Cuándo se va a mudar? Estamos viendo porque hay muchas cosas que encontramos ahí. ¿Es cierto que no lo dejan entrar al arquitecta para hacer el canil? Sí. Sí, hay complicaciones. Ahí va a tener problemas con las cosas que se encuentren y las cosas que no se encuentren. Sí. Sí. Sobre todo, ¿no? Tenga cuidado. Sí, sobre todo lo que no se encuentren. Sí, totalmente. Encontramos una muñeca inflable ahí. ¡Epa! No, no, o sea, no. Por favor, presidente. Tremendo, tremendo, por favor. Tremendo. Sí. ¿Dónde la encontró? Tremendo, tremendo. ¿Y quién la encontró? Flotando, flotando la pileta. Flotando la pileta. ¡Qué barbaridad! Terminado, ¿eh? ¡Qué imagen! Tremendo, tremendo. Bueno, les vamos a dar la bienvenida a Carlos. Carlos, ¿cómo estás, querido? Qué programa hoy, eh. Es el último programa del año. Por eso. Por la semana que viene, la amiga sigue. Hoy no te lo podés perder de ninguna forma, Carlos. No, Carlos. Tiramos la casa por la ventana. No, claro, claro. Qué año, qué fin de año espectacular. Editorial de tres horas, mínimo. Sí, mínimo. Hoy hay que levantar todo. Levantan toda la programación. Chao, Novarecio. Sacala del ángulo. Atención porque hoy tenemos un invitado especial para hablar de justicia. ¿Quién, quién? Horacio Daniel Rosati. ¡Upa! ¡Qué lujo! El presidente la cobre. ¡Mamita! Muy bien. Esa nota la conseguís vos nada más, ¿eh? ¿Sí? Sí. Va a hablar en exclusiva. No, totalmente. Habla con vos. La envía de Bonelli, ¿no? La envía de Bonelli, ¿no? La envía de Bonelli, del querido Alfano. Todo, todo. De Luisito Majú, ¿no? Digamos, a una semana la asunción del nuevo gobierno, Madonna. Espero que tire una buena bombucha. Claro, claro. Y nos vemos en febrero o marzo. Total, ya con eso. Tranca, ¿no? Sí. Ya con eso estás hecho. Con eso tranca. Estás hecho, ¿eh? Con eso tranca. Ah, mire. Bueno, vamos a mandar saludos a los oyentes. Sí, por supuesto. Acá el amigo Ale dice, hola, Carlos, buenas tardes. Por favor, decíle, Alejandra, que en la bombonera se voló una tribuna completa. Mirá. Dicen acá. Mirá, no puedo contestar. Decile que no le puedo contestar, ¿sí? Sí. Sí, sí, ja, 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 ja. La gente es mala y comenta. Es mala y comenta. Se voló una tribuna. Tremendo. Tremendo. ¿Quién es el que mandó ese chiste? Genial. Un gallina. ¿Quién puede ser? Claro. Sí. Sí, vamos. Acá Javier dice que el viércoles llueve. El viércoles llueve, no sé si parece que es de lluvia, ¿eh? Dice que no se preocupe, Patricia, porque no van a ir los del polo obrero por el miedo a terminar bañados por la lluvia. Lurísima. No sea más. De última, que para festejar tiren, no, para despejar, en vez de festejar, dice, que tiran tres palas, que salen todos huyendo. No, sea malo, sea malo. Totalmente. Hugo Lombardi también nos manda saludos a todos desde Mar del Plata. Dice, acá tienen un acampe, dice, frente a la municipalidad. Mirá. Mirá vos. Mirá. Mirá vos, che. Están reclamando la bolsa navideña, ¿eh? Claro, sí. Hay unos cuantos que piden devolver la bolsa. Claro, claro, claro. Adriana Lucila Rossi también nos manda saludos. Mandale saludos a Luis Paladino, mi esposo, que cumple años hoy. Qué lindo. Siempre los escucha y sigue los pases. Bueno, beso grande. Qué bueno, qué bueno. También a Claudia Marcela también nos manda saludos. Al amigo Ricky Paglioni. Alice dice, hola, Carlos, te cuento que mi hija Ema, de 13 años, es fanática, fanática de los pases. Está escuchando, como siempre. Así que le mandamos un beso grande. César Di Primio también nos manda saludos. A ver qué dice. Esperate. Cuidado, cuidado. Un muchacho dice, un muchacho encuentra una lámpara en la playa. La frota. No. Sale genio y le dice, te concedo dos deseos. El joven le recrimina, le dice, ¿cómo? Solamente dos, no eran tres. El genio dice, fíjate debajo del short. No. El tipo se pija y exclama, ahora es enorme. Y el genio le dice, con tono canchero, pero claro, pibe, hace miles de años que estoy en esto. Tremendo, tremendo. Bueno. La hora. Qué lindo. Claro. Bueno. Cuatro y media de la tarde, Carlos. Hay chicos que escuchan, están todos de vacaciones. Cuidado, cuidado. Cuidado. A ver quién más. Jorge Luis Selener dice, buen día genios. Saludos desde Villa Martín. Sí. A ver qué dice. No, 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 no puedo. Más fuerte que la anterior, la mixta querida. Saludos a Mabel López también. Bien. Un abrazo. A Marcello Colón, también que nos manda saludos. A toda la gente que nos sigue por streaming, por YouTube, no los hemos saludado. El esposo llama a la esposa por teléfono y dice, mi amor, ¿te gusta montaña, bosque o mar? Ay, qué lindo. ¿Estás en una agencia de turismo? No, estoy acá en el chino comprando desodorante de ambiente. No.